Póker Sports Radio Segundo bloque amigos de Póker Sports Radio Seguramente que venimos de un bloque de piso que... Bueno, estamos en Corrientes, estamos en el festival de póker más grande de la República Argentina Tenemos gente como la que pasa por atrás, que ya lo estoy viendo Y también tenemos otro tipo de gente que... Bueno... Venía, compañéame No sé dónde está el doc, el doc se está perdiendo estos caramelos Que no sé, me parece que en Corrientes abren la caramelera muy rápido Hola chicas, ¿cómo les va? Me voy a poner en el medio, una vez que... Permiso, una vez que tengo la oportunidad Ahí, ¿quedo bien? Yo no sé cómo hacer... Poner si yo te tengo que dar un beso a vos, ¿cómo hago? Te subí a un banquito Chicos, a ver, producción banquito, Oliver, te lo pido por favor Bueno, ¿cómo la están pasando chicas en Corrientes? Muy lindo, disfrutando este hermoso día y mucha tensión Se siente ¿Siempre están acá? Sí, siempre estamos en los distintos eventos acá en Corrientes Pero este la verdad que está muy interesante Mucha gente Mucha gente, sí, durante todo el fin de semana Y bueno, disfrutando, ahora quedan poquitos Así que vamos a ver cuál es el resultado Les veo cara conocida, puede ser que han estado ustedes dos en la apertura bailando aquí Sí, así es Has estado acá en la apertura Así es, hicimos body paint y también bailamos con el carnaval ¿A uno no le da pudor hacer body paint? Al principio un poquito, pero después como que entrás en onda, es lindo ¿Cuántas cosas te han gritado cuando pasaste? Desde el momento en que salís, imagino que debe haber un camarín, un cuartucho donde te han pintado Hasta llegar hasta la mesa televisada No, la verdad que muy contenta porque la gente de este ambiente es muy buena, muy respetuosa Y ninguno se desubicó ¿Ninguno se ha desubicado? Bueno, ninguno, todos tiraban flores al lago, así que genial ¿Y con vos alguno se ha desubicado en el día de hoy? Qué lindos ojos que tenés Gracias Yo body painting no hice, carnaval no hice, pero bueno, no, ahora no, nadie Nadie ha dicho nada No, nadie ha dicho nada, bueno, qué lindos ojos que tenés Tranqui, 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 lo de siempre Me parece que los hombres deben estar con la boca cerrada Eh, parece, no sé, ahora falta todavía para que termine, así que vamos Eh, la última para ir cerrando, El Porteño ¿Garpa? ¿Decí vos? No sé, te pregunto No sé, no, me parece Ya lo sabía ¿Cuál es la pregunta? El Porteño, ¿Garpa? ¿Garpa? Ah, no sé, la verdad que conozco pocos porteños y me parece que medio Bueno, voy a ir a hablar con la gente de producción para que me dé un poco de plata Porque bueno, ¿les puedo mandar un saludo a mi amigo el Doc y a mis compañeros? Un saludito al compañero Doc Un saludito, un beso grande a toda la gente que está mirando Bueno, vamos a continuar viviendo aquí en Corrientes, el torneo más importante de la República Argentina Uno, dos, tres, cuatro Estamos vibrando el torneo de Corrientes, ya estamos casi en la mesa final Y durante todo el torneo, durante toda la televisación hay una persona que quiso robar cámaras Así que te voy a pedir por favor, le vamos a dar el gusto, vení, seguime Seguime porque la verdad es que esto ya no da para más Entonces, Roberto, durante toda la televisación estuve insultando al cielo Te me metías en el medio de la mesa final, querías cámara, ahí la tenés ¿Cómo estás, Roberto? Pero bien, 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 bien Lo que pasa es que yo quiero ser famoso igual que vos Vos sabés que acá todos preguntaban por vos Yo digo, ¿cómo haces? Y ahí la tele, y bueno, no me quedaba otra Aprovecho el torneo, ¿cuándo puedo salir en la tele yo? Pero en la mesa televisada, me hubieses dicho Bueno, disculpá, mago, la idea era meterme ahí, como hacen los CQC, qué sé yo, hacer algo, viste Bueno, acá tenemos una cámara Aprovecho, obviamente, Roberto, para felicitar a todo Casino del Litoral Porque realmente esto, estamos hablando que en el día de hoy se hizo historia en el póker argentino 500 participantes, una bolsa de premios, más que jugosa, que se siente desde el lado de la organización Y una satisfacción enorme, la verdad, que es algo bueno, trabajar en equipo para recibir esto que vos nos estás diciendo Sinceramente, es algo muy lindo, muy gratificante, vale el esfuerzo Tener 500 jugadores en un torneo principal, 220 en un second jam, 123 en un torneo frisado, la verdad, es un halago Contame una intimidad, al momento en que termina el primer día, el día viernes, me imagino que se vació el salón Se quedaron todos los gerentes, toda lo que es la parte autoritaria, las autoridades de este casino ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo? No, mirá, nosotros siempre por cábalas y todo un montón de cosas Nosotros hasta el día lunes a la mañana no decimos nada Cuando llega el momento final, ahí nos saludamos, nos felicitamos, tratamos de que salga todo bien O sea, siempre estamos trabajando hasta el último día, o sea, que es así Porque si no, por ahí algún traspié o algo, por lo menos en nuestra política de trabajo Hasta el último momento, porque sería sencillo decir, convocamos 500 y después a lo último Nos podemos descuidar, queremos hasta el último momento la gente salga satisfecha, digamos Pero también me imagino que vos con Julio, cuando terminó el primer día, se miraron Con una mirada cómplice, como diciendo Ay, ay, con Julio y con mis otros compañeros, ay, aparte, viste, están las apuestas Hay una programación, cumplimos con la programación Ah, hablando de la programación, yo tengo una apuesta con el DOC ¿Tenés una apuesta con el DOC? En este momento son las 10 y 5 de la noche Las 10 y 5, yo dije que la mesa final la programamos a las 20 horas Yo creo que la programación fue excelente, a las 20 horas tuvimos la mesa final Dije que a las 1 de la mañana más o menos estaríamos terminando el evento Es difícil, pero vinimos bien, metimos los 500 jugadores No sé, yo creo que el DOC tiene que pagar su apuesta A mí me parece que, DOC querido, el día jueves, el día viernes Vas a tener que dar por lo menos una respuesta a esto que está diciendo El señor gerente acá del casino, Roberto Cáceres Que obviamente tiene razón y ganaste, Roberto Creo que sí, ¿no es cierto? Gané, gané Mago, vos me lo estás confirmando Bueno, lamentablemente sacamos el caño Porque si no la apuesta de él tenía que bailar en el caño Qué lástima que lo sacaste, Roberto Un bailecito tiene que hacer ahora si lo encontrás ¿Eh? Por favor Lo voy a ir a buscar para que haga un baile Gracias, Roberto Vale, gracias a usted Vamos a seguir yendo, obviamente Hablar con los jugadores que están acá comiendo Está la elite del póker argentino, amigos No solamente tenemos una mesa principal Televisada por nuestro canal, obviamente Tenemos un Second Chance Y también tenemos Premios Consuelo Quedan 30 participantes Acá tengo a uno de ellos y a un gran amigo ¿Usted sigue también en el Premio Consuelo? Estamos en el Premio Consuelo Si no tenemos algo hoy, por ahí nos quedamos una semana más A ver si podemos jugar en la habitación algún GEPZAP Algo, vamos a seguir ¿Pueden jugar entre ustedes, si no? Sí, estamos jugando entre nosotros ¿Cómo lo está viviendo, José? Este Premio Consuelo, ¿qué vamos a hacer? Gracias, por lo menos para despuntar un poco la bronca que tengo Estoy en llamas Este es un Premio Consuelo bastante importante Porque es de mil el frizado Éramos 123, quedamos 30 Así que por ahí podemos mojar algo Bueno, tenemos en cuenta que Miguel Ángel Colcecho Un gran torneo en lo que fue el Main Event Lamentablemente ha quedado afuera Pero bueno, yo te tengo fe, si quedan 30 Es muy lindo corriente Es muy lindo corriente ¿Es un festival? ¿Es la carmes del póker? Es la carmes del póker Pero te digo la verdad que no sé cómo nos vamos a ir Ya no tenemos vuelo para mañana No sé si no quedamos pasado Yo me parece que voy a tener que alquilar la habitación por una semanita Porque acá no sé cuándo nos vamos Sí, sí, no De hecho a mí me dijeron No, después de la tarde cambiamos el vuelo para mañana Bien, bárbaro ¿Vuelo para mañana? No, mañana feriado no hay vuelo Martes Y martes hay que ver Bueno, bien Digo, ¿seguimos jugando o no? Y bueno, seguimos jugando Amigos Esta es la carmes del póker Estamos en Corrientes Estamos con Pókeres por Radio Vamos a seguir buscando participantes Como ya hemos visto, Corrientes tiene muchísimas cosas Tiene el glamour, obviamente de una mesa televisada Con las luces, el glamour, la historia Grandes jugadores Damián Salas, Lucas Galletto, Germán Dansker Jugadores de la hostia Y también tenemos el premio Consuelo Se podría decir Second Chance Que no tiene nada que envidiarle Obviamente en premios Pero no hay ni una luz Vení, seguime que voy a hablar con el gran Testa Tonda ¿Cómo va, socio? Yo soy amigo Buen provecho Bueno, muchas gracias Estamos viendo acá al señor Lobalbo Sí, siguiendo al amigo Anda bien, ¿eh? Me parece que se lo lleva ¿Vos decís que es bueno el pibe este? Ah, es un crack Me parece que este se lo lleva ¿Te puedo hacer una pregunta? Se está rumoreando que alguien dijo en algún momento Quédate tranquilo que nos vamos mañana No No Sergio dijo Yo tengo que laburar Y vos no haces nada Y bueno, yo me quedo, Sergio O sea que se quedan Pero no hay vuelo mañana, ¿sabés eso? No hay vuelo Qué perno, ¿eh? Pero bueno, si tiene 120 lucas ¿Para qué algo hacen? Ahí, antes de empezar el Second Chance Me dijo eso Y en caso de que no haya vuelo ¿Qué fachemos mañana? No sé Esperemos que esté bien el día Haremos días de pileta Y que se lleven la sin lucas Claro Pero que traiga la plata, por favor Bueno amigos, esto es el Second Chance Yo me voy a quedar un ratito acá con Adrián Mirándolo a Gaby Lovalvo ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, esto ha sido solo un adelanto de lo que se ha vivido en Corrientes Para mí, personalmente, la kermés del póker 500 participantes Algo que nunca se ha visto en un torneo de Argentina Una bolsa en premios de 1.700.000 pesos ¿Entendés lo que es esto? Vamos a ir a una pausa, amigos Y recordá que en un tiempito nada más Vamos a estar viviendo en la pantalla de Poker Sports Todo lo que pasó acá en Corrientes Poker Sports Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!